el día del eclipse ya pasó el 8 de abril ya pasó pero dejó muchas cosas por resolver muchos misterios por revisar como les dije durante el eclipse algunas personas reportaron anomalías como por ejemplo dos que te voy a dejar en este vídeo la primera habla de una cosa extraña que durante el eclipse se vio que circulaba por los cielos se especulaba que podrían llegar a ser los aviones que estaban ahí de la nasa dando vuelta pero una filmación de un usuario en tik tok mostró que esto se trataba de algo más la persona lo caratuló como si fuera un dementor un fantasma una sombra oscura que pasó volando entre las nubes fue una edición o fue real otros mostraban una segunda luna en el momento del eclipse del 8 de abril si el eclipse es justo aquí entonces ¿por qué está la luna ahí? oh, wait, ¿qué? ¿cómo se hace? porque estamos en el medio pero mira, la luna está ahí en frente de la luz pero la luna está aquí ¿por qué está la luna ahí? si es supuestamente en frente de la luz algo completamente imposible, anómalo si el eclipse de sol ocurre es porque la luna está ocultando al sol todos lo vimos entonces, ¿qué hace la luna del otro lado? ¿querés saber qué es realmente este video? ¿es una realidad distinta? ¿es un fallo en la matrix? bueno, en este informe te voy a mostrar algunas de las anomalías del eclipse solar del 8 de abril de 2024 curiosidades del día después bienvenidos al nuevo amanecer déjame decirte qué haces aquí viniste por algo que sabes no puedes explicarlo pero lo sientes y eso que percibes te ha traído a mí el primer video se hizo bastante viral prácticamente a la hora de haber terminado el eclipse se puede ver entre las nubes como una cosa bastante extraña estaba revoloteando estaba como algunos dijeron escapando a gran velocidad se ve de fondo la luna también en la secuencia ¿esto es real? ¿esta imagen está editada? bueno, eso no lo podemos saber sin duda el video es bastante bueno se ve claramente que es una sombra oscura que pasó volando entre las nubes el video dura apenas unos segundos ya que el objeto o lo que sea se movía tan rápido que prácticamente era imposible detectarlo solo en una fracción de segundo se logra ver como esto atraviesa un lugar del cielo de nube a nube y es realmente bastante extraño y la segunda anomalía que hubo en el eclipse es de una persona que supuestamente estaba filmándolo y denunció entre comillas de que mientras ocurría el eclipse del otro lado estaba la luna si el eclipse es aquí ¿por qué es la luna sobre ahí? ¿qué? ¿cómo se hace? porque estamos en el medio pero mira, la luna es ahí en frente de la luna pero la luna es aquí ¿por qué es la luna en frente de la luna y así como vemos este video que esta persona se mueve de un lugar a otro con la cámara y de un lado está filmando el eclipse rápidamente se mueve hacia el otro lado dando un giro brusco con su teléfono celular que estaba filmando y enfoca la luna en mi opinión este es un video que está editado claramente esto no está sucediendo evidentemente este video fue manipulado porque era obvio que montones de personas iban a manipular este tipo de cuestiones para bueno conseguir visualizaciones el tema de la luna es algo muy fácil de saber dónde está no existen dos lunas por ende no existe este video que estamos viendo es claramente un video que está superpuesto a otro ya que las órbitas de la luna se puede medir de hecho ya sabemos aproximadamente hay una tabla hay una tablilla que ya marcan los eclipses hasta el año 5000 por lo menos así que este video en mi opinión está recontra manipulado pero fue uno de los videos que mucha gente preguntaba y todos ustedes tienen que entender que hay quienes hacen estos videos para conseguir visualizaciones llamar la atención hacerse virales pero esto no es verdad gente no pueden estar creyendo en cualquier video o cualquier teoría que cualquier persona sube a las las redes sociales obviamente tampoco tienen que estar creyendo en mí o sea está en cada uno en creer si esto lo cree o no o es verdad o no como les vuelvo a repetir este tipo de cuestiones es muy fácil de saber si es verdad o no porque la luna o dónde está la luna más allá si la luna sea un satélite artificial o una nave o algo no importa eso se sabe dónde está y lo sabe hasta un niño con un telescopio no hace falta ser de la nasa del pentágono del gobierno o sea esta es una conspiración para tontos básicamente por eso creo que este tipo de videos que se hizo bastante viral dando a mostrar que en realidad en el momento del eclipse la luna estaba en otro lado y lo que estamos viendo es otra cosa es falso pero bueno cada uno de ustedes puede creer lo que quiera acá yo le traje dos de las anomalías que se vivieron en el eclipse hubo otras más hubo más pero volviendo al primer video no solo fue filmado por una sola persona esta sombra misteriosa que voló atravesando los cielos acá les dejo otras imágenes desde otros ángulos distintos donde se vio el mismo objeto pasar de una forma misteriosa volando que es eso mira mira yo lo estoy grabando que es eso que es eso ahora la gran pregunta es esto ocurrió el día del eclipse o pasó cualquier otro día y esto se trata de un video más antiguo porque esa es también la cuestión se están haciendo virales videos que no tienen nada que ver con el día del eclipse en esta observación que se puede notar el cielo desde más lejos se nota que ese día el eclipse no está ocurriendo o por lo menos desde Texas que dicen que ocurrió esto no estaba eclipsándose el sol con la luna así que la pregunta es esto corresponde al día del eclipse o no corresponde pero bueno acá les traje estas dos pueden dejarme como siempre sus opiniones en los comentarios vamos a seguir mostrando estas cositas que pasaron del eclipse porque hay montones de videos tanto obviamente montones de videos manipulados montones de videos trucados para conseguir lo que yo les digo algunos pueden llegar a ser verdaderos otros tal vez no la cuestión es que todos estos pasan a ser hoy en día una gran curiosidad un tema de entretenimiento y hay que tomarlo como tal el eclipse fue un episodio que llamó la atención del mundo entero básicamente en mi canal hicimos un montón de videos sobre esto y si surgen más anomalías como ya les dije que tengo acá para mostrarles un poco más algunas cosas así que bueno espero sus opiniones como siempre vamos a seguir informando todo lo que pasó después del eclipse del 8 de abril un saludo nos vemos en el próximo informe ¡Suscríbete!